Nicaragua reporta leve incremento en los contagios de COVID-19. El Ministerio de Salud nicaragüense, a través de una nota de prensa, detalla que en el periodo que comprende del 18 al 25 de abril del 2023, se presentaron nueve ciudadanos con COVID-19. La misiva reza que dos de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El Ministerio de Salud detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 15.697 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 15.443 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro, accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Cabe señalar que Nicaragua cumple 41 semanas de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Nicaragua es el cuarto país de la región latinoamericana en liderar la vacunación contra el COVID-19, según datos de organismos regionales. El Ministerio de Salud lanzó la Jornada Nacional de Vacunación en contra de 17 enfermedades, incluido el COVID-19, la cual finaliza este próximo 30 de abril. El MINSA detalla que se han aplicado más de un millón de inmunizantes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.